el propósito de este vídeo es no alarmar más bien informarles amigos juzguen ustedes por lo que ven mis palabras no van a valer y no tienen ninguna validez en contra de esta imagen que ustedes miran y ya casi se llega caminando si ya casi se llega caminando pues ya falta muy poco para llegar pues es un tramito ya como lo que está sembrado aquí allá para llegar pues allá de aquel lado ya se nos está acabando pues todo el agua pues ya y así como no llueve pues yo desde que me acuerde todo esto lo que está seco ahorita llegaba bien aquí al borde hasta ahí estaba el agua desde que yo me acuerdo hace unos que serán unos cuatro años todavía pegaba el agua aquí porque aquí hay años atrás vino una máquina a escarbar sacó mucho lodo todo desde aquí cuando vino la máquina hasta aquí había agua todo esto no podía caminar uno para allá pues cuando yo estaba niño todavía si había agua aquí estaba hondo los canales que están así así todos esos canalitos tenían agua aquel canal que está ya pegado a la cerca tenía agua y ahorita ya no tiene nada todos estamos quejando porque se nos acabó el agua y eso pasó desde que hicieron el puente aquellos los que mandaron hacer ese puente se hubieran pensado sacarle una vuelta allí al loco de agua que estaba antes allí pero no lo taparon sabiendo que pensaron que nunca se iba a secar y mira ahorita ya todos nos estamos quejando porque se nos está acabando el agua pues allí estaba el mero principal que mantenía todo aquí en la isla de Jaracuaro hola amigos qué tal cómo están aquí estamos en el lago de pascuaro con este impresionante fondo que es la isla de Janitzio amigos aquí en el lago de pascuaro verdaderamente es sorprendente cuánto se puede uno acercar a lo caminando a lo que es la isla de Janitzio amigos desde Jaracuaro aquí estamos en tierras de Jaracuaro que ya falta muy poco para llegar caminando a lo que es la isla de Janitzio impensable en otros tiempos aquí donde yo estoy se ve que los cultivos ya están por tiempo todos son avales puras habas todo esto miren y este es uno de los varios caminos que dan a la isla de Janitzio yo miro en las comunidades de de pascuaro que se están uniendo están trabajando por un propósito verdad sobrevivir las aguas ojalá se vengan las aguas regularmente aún así las aguas van a traer sus propios beneficios verdaderamente estar en este lugar con esta visión con esta panorámica es una bendición mirar desde un punto diferente punto de vista diferente perspectiva estas islas le cambia a uno la panorámica te cambia todo lo que puedas mirar todo lo que te puedan contar así que de aquí para adelante juzguen ustedes amigos por la imagen que están mirando y háganse mil preguntas y déjenos en los comentarios de las tres islas ya no tienen agua cuatro da la ilusión de que no hay agua amigos pero en cuanto más nos acerquemos vamos a mirar que que si hay una una porción desde aquí da la ilusión de que no hay agua por allá miro unas lanchas y recuerden amigos aún hay viajes en lanchas desde el embarcadero general de de pascuaro a la isla de janizio del muelle del muelle aún hay viajes diarios hay lanchas está muy disminuido todo bienvenidos amigos bienvenidos a jaracuaro esta es la carretera de tierra firme aquí a donde empieza el puente un puente construido hace desde décadas amigos el entonces presidente lazaro carnaz les ayudó a la comunidad de jaracuaro a construir este hermoso puente muy útil pero que creen justo aquí fue donde cuando construyeron el puente este puente que están mirando ustedes y taparon uno de los veneros principales por este rumbo desde entonces desde décadas atrás esto ha ido disminuyendo y miren ustedes ya son puros terrenos terrenos de cultivo años que está así seco aquí les van a poner una una guardia furincha creo que le llaman a la guardia un retén quizás aquí para seguridad de la de la comunidad de jaracuaro está en construcción que muy bien pero por aquí por este lugarcito estaba lo que es el venero donde se tapó con la construcción del puente y se vino abajo toda esta porción y aquí ya estaríamos lo que es en la en la isla en sí verdad aquí ya terminaría el puente pero esto es por a voz de los locales amigos son los locales que nos dan a saber que esa fue la tragedia que pasó de la construcción del puente trajo beneficio trajo el progreso pero por otra parte hizo un daño irreparable que hoy en día justo estamos pagando las consecuencias toda esa desolación que ha dejado la sequía esta y que no es exclusivamente del lago de pascuaro amigos esto es global jaracuaro muy reconocido por sus artesanos fabricantes de sombrero el cual es de palma palma la materia prima no la traen de por aquí la traen este de allá del estado de guerrero amigos así es que por esa parte jaracuaro sigue en pie con su artesanía ya reconocidamente mundialmente de sombreros y por allá al fondo amigos en el cerro no sé si alcancen a ver tiene rato que siguen las quemazones entre los cerros de aquí de pascuaro esa es rumbo a pascuaro miren ustedes es grande es grande el incendio ese miren y tiene días verdad y en varias partes amigos en varias partes de esos cerros tupidos de vegetación de árboles aquí en en alrededor de pascuaro esa es la triste realidad aquí nos están dando la bienvenida qué hermosa es el acercamiento de los fuegos allá amigos de los incendios allá en los cerros es grande ese incendio muy grande esta es la hermosa vista de la isla de anitzio de aquí desde esta calle miren desde esta calle de jaracuaro todo lo que miran verde ustedes todo eso era agua impresionante la vista seco totalmente esta porción que ya tiene tiempo verdad aquí esto es una isla amigos hoy en día poco le falta para que sea tierra firme o quizás ya es parte de la tierra firme y este es jaracuaro hermoso lugar donde perdió su atractivo el agua de este de esa parte este es el acercamiento aquí en el lago de pascuaro en jaracuaro de la isla de de anitzio como la miren ustedes allá al fondo todo eso amarillo verde que ustedes miran ya tiene tiempo seco amigos eso no es actualmente ni hay que alarmarles definitivamente ya falta poco para caminar de esta isla a la isla de anitzio por aquí hay acceso un poquito más hacia adelante para hacer el acercamiento a la isla miren amigos ahí miran ustedes lo que es la pacanda junwen las demás islas ahí están y aquí miran lo que es anitzio miren qué hermosa vista tiene la gente de jaracuaro lástima que se les está acabando este paraíso ahora desafortunadamente nos cae la desgracia con esta sequía global y si no deja de lamentarse de ser una lástima mucho podemos hacer aún este es un terreno de puras habas y esto es michoacán un paraíso que se nos está acabando y el propósito de este vídeo una vez más repito es para tomar conciencia juzgue usted por sus por estas imágenes qué es lo que ve amigos las imágenes y las imágenes las imágenes las imágenes se ha funcionado pues así está el lago de Pascuaro moribundo, para aquel rumbo Tzintzunsan que está para aquel rumbo, miren aún hay agua profunda Santa Fe de la Laguna Yunwen La Pacanda pero para este rumbo nada amigos es una grandísima porción La gente que se dedica pues a hacer esos figuritos de la chispata pues no tienen también de donde cortar porque no hay agua de los pueblillos que están allí por ejemplo ese pueblito allí de Tecuena ellos pescan la isla de aquí de Janice ellos también todos pescan hay unas que se dedican a hacer pesanilla de chispata y como ya no hay ahorita pues ya todo se secó pues en sí mucho ¿Qué es eso? ¿Y cómo le vas a hacer? Para la mascota que sí ¿Para la mascotita hija? ¡Qué bonito! Sí por eso ¿Cómo le llamo a este? Este yo lo llamo Guadaña ¿Para qué te sirve esta Guadaña? Es que este lo traigo nomás por si sale una culebrilla por ahí para que no se asuste la familia Sí, para eso lo quiero No es para otra cosa ¿Pero tú lo implementaste aquí el esmanguito este? Lo que pasa que era de mi papá en paz descanse era de mi papá y esperemos que ojalá que este año llueva harto para que siquiera pues algo recupere algo de agua pues Juan, muchas gracias es un honor es un honor es tracharle su mano y que Dios les bendiga Gracias Suscríbanse comenten y recuerden su pueblo es el siguiente así es que mi nombre es Tejer López muchas gracias amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!